Según los últimos informes de Transparencia Chile, se logró verificar que la ilustre municipalidad de Pozo del Monte ocupa el lugar número uno a nivel regional y a nivel nacional es Top 5, porque tiene el cuarto lugar entre las más de 360 municipalidades que existen en el país. Y ese lugar sin duda es que tiene un nombre y apellido. Quien lleva también este departamento es justamente su encargada, Romy Camilo Paicho, quien tiene el primer lugar a nivel regional y hasta la fecha ningún municipio le ha arrebatado ese lugar. Ninguna otra de toda la región de Tarapacá se le parece cercana o amenazante. A nivel regional, como se hace un ranking nacional, siempre he tenido, primera vez tuve el número 9, después tuve el 13, después tuve el 20, porque empezaron ya a generarse más municipalidad en cumplir con las nuevas normas de la ley. Y después ahora tuve el cuarto lugar, el año pasado, el 2017, tuve el cuarto lugar a nivel nacional. Bueno, eso habla de un muy buen trabajo funcionario y obviamente que las felicitamos y esperamos que siga en ese plano. Ojalá, porque ese es mi trabajo y me gusta hacer lo que estoy haciendo, pero a la vez igual uno pasa un poquito de rabia en este aspecto, porque hay que empezar a trabajar con los departamentos, porque son los departamentos que tienen que generarme la información para llevar a subir a la transparencia. Entonces, de eso yo tengo que trabajar y subirlo al portal, porque aparte de eso yo soy la encargada, revisora y la informática, porque eso el informático tiene que subirlo y yo también lo hago, porque todo eso trabajo lo hago sola. O sea, realmente ese es mi pega, en realidad. Según el informe del Consejo de la Transparencia, las instituciones que durante el 2017 lograron el mayor cumplimiento en transparencia activa en Tarapacá son Municipalidad de Pozo del Monte con 98%, la Gobernación del Tamarugal con 91% y en Empresas Públicas y Corporaciones Municipales, la Empresa Portuaria y Quique con 100% de efectividad. ¡Gracias!